Hoy os enseñamos nuestros DLC favoritos que os podéis descargar ya mismo sin gastar ni un céntimo. Ya sea Superman contra Batman o Godzilla haciendo equipo con King Kong, a todos nos gusta un buen crossover. Y con su misión especial inspirada en Stranger Things, Far Cry 6 nos propone una experiencia peculiar. The Vanishing es una versión del revés del mundo abierto del juego en la que aparecen criaturas supernaturales en Yara, lo que supone una amenaza a nuestro héroe, a la resistencia y, sobre todo, a nuestra mascota, Chorizo. Este DLC aporta un toque de horror y supervivencia con el que te parecerá que estás jugando a un juego nuevo. En resumen, The Vanishing se parece un montón al famoso DLC Undead Nightmare de Red Dead Redemption y es igual de chulo. Ni siquiera tendrás que bajarte las misiones cruzadas una por una porque se han añadido directamente al juego principal con el que puedes hacerte ya mismo desde la biblioteca de Game Pass. Dado el suministro inagotable de contenido nuevo y espectacular que los jugadores de Minecraft han inventado los últimos años, casi no haría falta que los desarrolladores añadiesen de su propia cosecha. Por suerte, al equipo de Mojang le encanta superarse y también ha ido añadiendo un montón de cosas gratis como Camp Enderwood. Tanto si para ti Minecraft es un juego de supervivencia durísimo como si prefieres una experiencia más relajada, en Camp Enderwood te sentirás como en casa. Incluye un montón de actividades divertidas y nubes esponjosas que tostar. Pero si te vas de paseo por el bosque, encontrarás todo un mundo siniestro por explorar. Y por supuesto, el DLC de Camp Enderwood también añade personalizaciones fantásticas para que tu yo de bloques se luzca junto a la hoguera. Si vives en una ciudad, una dosis de aire fresco de vez en cuando te sentará bien. Sobre todo si dicha ciudad está llena de monstruos devoradores de carne y bandidos despiadados como la de Dying Light. The Following es un DLC gratuito que transporta a los jugadores al campo donde siembra el caos una secta ancestral. Y si te preocupa que tanto espacio abierto sea más aburrido que hacer parkour por las zonas urbanas del juego principal, se te pasará al ver el todoterreno personalizable. Entre el cambio drástico del entorno y las nuevas armas letales a tu disposición, The Following sí es una bocanada de aire fresco. Claro está que un DLC gratuito está muy bien, pero ¿qué te parece un pack entero? Eso sí que es una oferta que no podemos rechazar. El extenso mundo abierto de Mafia 3 ya estaba lleno de trajes elegantes, personajes siniestros y una acción brutal en tercera persona. Pero al añadir el paquete de contenido DLC, las cosas se ponen interesantes de verdad. Bombas nucleares, sectas satánicas, cuchillos voladores, policías corruptos, efecto tiempo bala y tres argumentos nuevos que tienen tantos giros, sorpresas e incidentes lamentables como en el juego principal. Es de esos DLC que suben de nivel todo el juego totalmente gratis. Cuando Top Gun Maverick llegó a los cines y nos recordó lo increíbles que son los aviones que van a toda pastilla, no iban a desperdiciar la oportunidad de incluir el ansia de acelerar en el juego de aviones más célebre, Microsoft Flight Simulator. Esta expansión gratuita añade un avión hipersónico capaz de alcanzar velocidad Max 10 y un montón de desafíos nuevos para determinar si puedes manejarlo. Incluso añade una nueva librea para el FA-18E Super Hornet, que no, no te hará mejor piloto, pero lo petarás lo que no está escrito. Y los fans del cine que quieran acumular millas aéreas verán otra expansión cinemática gratis en el horizonte, porque el Ornitóptero de Dune 2 aterrizará junto a la película. Para no perderte ninguna novedad al respecto, ni tampoco sobre la nueva entrega de Microsoft Flight Simulator, suscríbete y dale a la campanita. A veces te sumerges tanto en una historia que te gustaría que continuase incluso cuando ya has visto las palabras The End. Y eso es justo lo que pasa con la explosiva historia revolucionaria de Ubisoft, Assassin's Creed Unity. Y puedes seguir jugando gracias a un epílogo descargable titulado Reyes Muertos. Esta expansión trae un montón de cosas que te encantarán, desde la sombría ciudad nueva de Sendení, a la emoción del nuevo capítulo del argumento de Arno. Y es que cuando un juego nos permite usar un arma llamada Mortero Guillotina, es muy difícil pensar en otra cosa. Y si Reyes Muertos no apaga tu sed de todo aquello que tenga que ver con Assassin's Creed, en Game Pass tienes todo un catálogo de títulos de la serie, incluido Assassin's Creed Valhalla. ¡A por ellos! Si te gustó el original concepto de Passnax de cazar bichos para merendártelos, podrás volver a relamarte en la isla con una actualización gratis magnífica, titulada La Isla de Big Snacks. Los jugadores explorarán un bioma entero nuevo, lleno hasta los topes de criaturas desconocidas de aspecto delicioso que capturar, aunque también podrán construir y personalizar su propia casa. Con muebles que se pueden desbloquear superando desafíos concretos, La Isla de Big Snacks añade horas de contenido a un juego que ya destacaba en este sentido. No te olvides de que tendrás que completar todas las misiones de Suki y Fortacho antes de poder descargar este DLC. Y sí, Suki y Fortacho son nombres muy graciosos. Acabamos con el toque final perfecto para una historia escalofriante. No soy un héroe de Resident Evil 7 Biohazard. En esta entrega repleta de acción que transcurre justo después de los eventos del juego principal, Ethan Winters se toma un descanso y da paso a uno de los protas de siempre de Resident Evil, Chris Redfield. Chris tiene mucho trabajo por delante con una serie de enemigos peligrosos y trampas letales que tendrá que sortear para completar su misión. La descarga es gratis y su contenido te pondrá los pelos de punta. No soy un héroe despide la séptima entrega de Resident Evil por todo lo alto. ¿Nos hemos dejado algún DLC de esos que ponen cero bien grande en el precio? Añádelo tú en los comentarios. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!